pasa ninja buenos días ya sabes si me estás viendo desde el replay lo que quiero ahora es que comentes que estás en el replay para que para que yo sepa que me vale la pena subir el replay bueno que se quede guardado vale porque si veo que no que nadie lo ve pues para que lo quiero tener yo ahí ensuciando el feed entonces si veo que se está volviendo a conectar ahí estamos perfecto y guay al final yo tengo una cosa clara y es que tiene que todo lo que hagamos tiene que ser sostenible a largo plazo sostenible en muchos aspectos sostenible en que tú te lo pases bien que no te requiera un esfuerzo titánico de la comida ya pim pam dani pues muy bien a tope que no requiera un esfuerzo de locos sino que sea algo que si es cierto esfuerzo es que tú te lo pases bien haciendo si yo me paso bien haciendo las cosas voy a mantenerlo en el tiempo si me parece un coñazo tengo que encontrar la manera o habría que encontrar la manera de hacer que de que tú lo puedas disfrutar porque si no pues apretarás un poquito y después esto se cae vale y no sé si hay gente que está aquí que le interesa el tema de marketing digital y tal pero algo que se está diciendo porque yo pago muchas formaciones y muchos masterminds que se llama mentorías para estar con gente que me enseñe y ver por dónde está yendo las cosas y literalmente todas las empresas ya lo vais a ver en un montón de empresas que antes no tenían cara van a ponerse cara y van a poner a crearse contenido en redes porque porque en tres años si no tienes contenido orgánico por así decirlo vídeos contacto ya sabéis no se van a ir a tomar por saco la tendencia está yendo así cada vez es más porque creéis que cristiano ronaldo ya sabéis no se ha abierto el canal de youtube yo ni siquiera lo visto sólo sé que ha habido mucho mucho ruido al respecto porque precisamente se ha liado en el sentido se ha hecho un vídeo yo no he visto nada es que no he visto ni el canal pero a mí me ha llegado por diferentes vías sabes entonces porque creéis que alguien como cristiano ronaldo lo hace que realmente no tiene ningún tipo de necesidad cero cero necesidad este tío ya tiene la vida resuelta ya tiene sus empresas sus movidas ya le funcionan bien para qué quiere se quiere meter nunca de youtube precisamente porque a largo plazo esto es lo que va a hacer que se sostenga vale entonces pues eso tengo de hacer contenido está grabando durante dos horitas esto me sirve para hacer contenido para la semana que viene y la otra y lo ideal es para yo no ir pillado de tiempo es la semana que viene volver a hacer otra o tratando de grabación para ya tener todo el mes de septiembre el tema con las grabaciones y lo que vosotros veis que a veces es un reel y ya está en plan pues un vídeo de un tío hablando normalmente mucho trabajo detrás aunque no parezca que tiene que parecer effortless que se llama hay curro detrás vale curro no me refiero a algo de esfuerzo y sacrificio sino pues no hay trabajo no y a mí me gusta siempre ir tres pasos por delante de lo que hace todo el mundo ahora yo veo que todo cristo está haciendo reels hablando a cámara dando valor no sé qué haciendo la típica técnica que esté de moda al momento pero precisamente ya no es por fliparme son reels o tipo de reels un tipo de reel que yo hacía hace 2021 y estaba haciendo ese tipo de reels estamos en 2024 son los tipos de reels de tres elementos que te pueden ayudar a no sé qué o cosas así qué pasa que ahora poco a poco pues la gente está haciendo más lista más inteligente si os tomamos por tontos os enfadáis obviamente a mí no me gusta que me tomen por tonto y que yo si veo un gancho en un reel que me dicen de primeras que que en un minuto te voy a solucionar la vida digo vete a cagar sé que en un minuto lo único que vas a hacer es hacerme perder ese minuto vale si me estás haciendo una promesa tan grande sabes entonces el tipo de comunicación tiene que ser diferente porque encima pues hay chaje pete hay otras cosas y hay que darle vueltas a la cabeza para dar otros enfoques que funcionen y con él te mejor vale entonces yo qué hago yo me planteo yo creo que al final eso volvemos a los fundamentos y esto siempre va a funcionar que es ayudar a la persona lo máximo posible en el menor tiempo y que gase menos tiempo con el mayor resultado y que realmente eso sirva vale si yo te estoy estirando el chicle y no diciendo y claro los clip y apestan es que ya no sirven es que vosotros ahora mismo veis un anuncio que dice te voy a hacer ganar 100.000 euros o 10.000 euros al mes y no sé qué así de priori es como están tan manido y aunque a lo mejor la persona es capaz de hacerte conseguir eso te tira para atrás que flipas no es la manera de entrar vale entonces yo en mi caso lo que estoy haciendo es me pongo con a buscar un tema hay varios objetivos dentro de el contenido orgánico puede ser que sobre todo saber a quién me estoy dirigiendo y a veces me dirijo a gente con lo que se llama un nivel de conciencia muy alto pues a lo mejor gente que ya está produciendo y que tiene problemas de algo muy específico y a veces pues me dirijo a esa persona y a veces me dirijo a personas que están en un nivel de conciencia súper 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 bajito que ni siquiera se habían planteado producir no entonces vale cómo hago para darle el máximo de valor llamar la atención si parecer un desesperado en plan fuegos artificiales y gritar a cámara y no sé qué eso ya no funciona y aportar valor y que la gente se acabe enganchando vale parece obvio pero al final una de las primeras cosas que es es lo que yo veo que va a funcionar y va a engancharse va a hacer que la gente se enganche ser tú mismo vale ser tú mismo en cuanto a comunicación y hacer y no ocultar lo que te gusta y no ocultar lo que no te gusta y si hay algo que no te mola pues no lo hagas y hasta aunque esté de moda sabes ahora esto quiere decir que lo más primordial en la vida ser tú mismo pues depende porque a veces es el ser tú mismo se utiliza como excusa para no avanzar en la vida no es cuando tú te pones la etiqueta de es que yo soy lo que sea no sirve de es que yo soy dislépsico es que yo tengo paz es que yo no inscribo en una etiqueta que a veces se ponen estoy diciendo que esto no exista obviamente hay gente que no tiene os es que soy voy a ponerlo con otro ejemplo es que a mí yo no madrugo a mí no me gusta madrugar es que yo soy una persona que yo por la mañana no sé rendir más si tú eres ese tipo de persona y para ser mejor tienes que cambiar eso coño deja de ser tú mismo y cámbialo vale si no te estancas en la puta excusa de la etiqueta que te has puesto pero dicho esto equilibrar entre una evolución vale y un mostrar lo que no eres y esto lo detectamos tíos o sea cuando tú ves un contenido en reels vídeos lo que sea si ves que la persona no está siendo ella misma se nota un huevo mira aquí no sé si hay aquí algún alumno mío y sobre todo hay algunos que me conocen de que han venido a un evento presencial que hicimos aquí en ya no existe si estás por aquí creo que te he visto entrar pero sí 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 si estás ahora mismo viendo esto pero justo lo que pasó es algo que me dijeron mucho es tío es que eres exactamente igual en el contenido en redes en el vídeo de venta en el webinar en la masterclass en las clases de pago que aquí en persona que estás hablando con nosotros y como claro o sea es que eso es parte de la gracia sabes que así que está ceci si puedes corroborar así o así o no porque es que me dijeron bastante vale y yo esto no es para fardar es para decir coño es una muestra de coño es que tienes que ser tú vale por ejemplo ceci ahora está en una mentoría privada mía conjunto con otras dos personas de más de cuatro mil euros que es un acompañamiento ultra exhaustivo estas personas tienen sus objetivos con la música cada uno tiene el suyo y una de las cosas que tenemos que hacer ceci es ya lo dije ayer en el grupo que tenemos trabajar la comunicación sí o sí porque es que da igual a lo que te quieras dedicar me es igual que tú quieras crear tu marca como artista y productora para x cosa o quieras trabajar con artistas y estar detrás de digamos de de los focos la comunicación se tiene que trabajar siempre conozco mentorías de negocio a las que yo personalmente no recomiendo que hay hay aquí un tema vale y es que te enseñan o sea es como vale una mentoría es buena o es mala por ejemplo una mentoría de negocios este es un 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 tema que a mí me gusta tratar sin atacar a nadie vale es buena o es mala y te dicen no es que la persona te dice para escribir mentoría resulta que tiene hay no sé cuántas personas que han tenido súper éxito y que están facturando no sé cuánto vale perfecto pero luego hay gente que hace exactamente lo que te lo que dice esa persona lo hace a saco curra como un cabrón y luego no tiene resultados esto porque es es buena la mentoría es mala la mentoría no creo que sea ni buena ni mala no es por eso pero creo que hay un pilar fundamental que nos está trabajando vale y si hay gente que obviamente pues lo tiene más de natural porque es más así y gente que les cuesta un poquito más vale a mí el tema de la comunicación estoy hablando de la comunicación específicamente era algo que a mí me costaba muchísimo vale o sea no no penséis que yo nací con un micro vale con una cámara y hablando cámara pero precisamente ocurría en el en en este tipo de mentorías normalmente te dan el contenido pero no entran en profundidad en trabajar esa comunicación vale entonces qué pasa pues que la gente que no tiene voy a decirlo así pero no es así y he leído tu comentario decía te voy a atacar vale no te preocupes que no tiene ese don de comunicar de forma nativa y que es se va o sea es muy difícil que una técnica una estrategia te funcione porque todas las ventas todos los negocios todas las relaciones se basan en confianza si tú no es capaz de transmitir confianza con la comunicación ni va a afectar a todas las áreas en este caso si es de negocio de igual estrategia que no te va a funcionar vale porque la persona no va a confiar en ti se entiende o va a tardar mucho tiene que conocer muy en profundidad para que confíe en ti entonces tiene que acelerar ese proceso y para eso es el tema de comunicación vale y ahora ver dice el es decir lo sé yo siempre he creído que soy fatal para comunicar pero las creencias está para romperla vale no había leído del todo bien me gusta vamos a trabajar con eso o sea yo ayer a estos chicos de la mentoría que es una mentoría limitada a tres plazas y tres personas o sea no puede entrar nadie aunque me vengan con cinco mil pavos no pueden entrar vale porque ya las tengo ocupadas con estas personas vale pues ayer les mandé un vídeo de un un evento una una un vídeo de que decía algo muy parecido a otro vídeo que hice hace poco y dije compararlo vale y el cambio de uno a otro a nivel de comunicación es brutal el primer vídeo era de 2022 ya estamos en 2024 a 2022 2023 dos años y medio más o menos ha pasado entre uno y otro y el cambio es espectacular y yo no me he formado en comunicación o sea puedo haber aprendido cosas obviamente que me han ido enseñando y he podido leer libros pero la mayor manera y esto sé si es donde nos tenemos que meter en el ruedo es ya tengo una cámara empieza a grabarte empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y estructura tus ideas escribe mucho y a partir de aquí tú vas creando una personalidad que va sustituyendo esta faceta de no saber comunicarte a saber comunicarte si entonces hagáis lo que hagáis esto se va a tener que trabajar si o si vale lo digo por por aportar algo vale entonces pues nada he estado estas mañana grabando contenido a full precisamente con estos enfoques de de hacerlo diferente pero a la vez aportar valor si es hacer hacer y hacer el tema hace decir es que tú ahora no te queda otra porque el precio de la aventuría no es algo barato va a dar resultados y lo vas a como se dice amortizar eso no me queda ninguna duda pero compromiso es muy grande y compromiso como se demuestra con pasta literal entonces cuando tú pagas algo cuando tú tienes algo gratis no lo vas a valorar muy probablemente nada cuántas veces has escuchado que alguien te dice tienes que practicar la comunicación tienes que no sé qué y cuántas veces lo has hecho ninguna ahora tú pagas 5.000 pavos y obviamente es que no te queda otra lo vas a hacer sí o sí vale desde buen rollo intentando disfrutar del proceso obviamente pero nos tenemos que meter en ese proceso vale entonces lo que hablaba antes de del tema de aportar valor y tal pues os digo temas de los que hemos estado hablando lo que vamos a ver lo veréis dentro de poco uno de los vídeos que ya los tengo editados porque eso es un vídeo más especial es el que hablo del del de cómo en un mes pasé de prácticamente cero en principio el reto que yo me había puesto me voy a poner un poquito en contexto para que todo el mundo me entienda por si hay alguien aquí que no que no lo conoce yo empecé hace unos meses con un reto vale que me lo puse porque yo mismo me estaba poniendo a mí mismo la excusa de no tengo tiempo para producir o sea yo estaba ya enseñando a producir y obviamente se producir obviamente dedico mucho tiempo a mis alumnos para que ellos aprendan a producir pero yo mismo no estaba aprendiendo porque no estaba aprendiendo a producir no estaba produciendo mucho porque me estaba poniendo la excusa de que no tengo tiempo cuando yo digo cabrones eso es una puta excusa ponte las prioridades búscate la manera de encontrar el tiempo tiempo tenemos vale entonces que hice me propuso un reto yo trabajo con miedo de forma positiva entonces yo me puse el reto de venga cómo puedo pasar de tener los oyentes mensuales que tenía en ese momento que en ese momento no me acuerdo cuántos eran que también tengo artistas que he ido colaborando pues va variando entre cero y mil más o menos oyentes mensuales en spotify es lo que tenía y digo tío cómo lo hago para voy a hacerme un reto para pasar de esa cantidad a mil oyentes mensuales en en el spotify y es un reto que he ido desvelando poco a poco ya hice un vídeo explicando al principio de lo que voy a hacer o sea que no explicado el cómo y el cómo lo voy a hacer la semana que viene lo voy a explicar porque ya hice una prueba no me puse en serio con ello pero ya hice una prueba y con esa prueba que me llevó bastante poco tiempo al final he conseguido en un mes es en cuanto se publicó hacer cuatro mil oyentes mensuales lo cual es hay gente que cuesta muchísimo para que llegue a los mil yo llegué a cuatro mil en nada entonces a partir de septiembre mi plan es ponerme fondo con eso a darle caña y que empieza a tener chicha para luego poder explicaros cómo hacerlo vale esto realmente voy a explicar toda la estrategia que tengo pensada y lo que he ido aplicando y lo que voy a aplicar en el evento conexión vale este evento lo hago este sábado a la tuto el día se empieza a las nueve de la mañana acaba de la noche es un evento gratuito si no estás apuntado estás loco tienes el link en mi bibliografía y vete allí salte del directo y apúntate ya porque además estamos creando una comunidad muy guapa hay peña que está ahí comentando a full cuando les dejo abrir el chat están compartiendo entre ellos en la comunidad no callen está dando feedback a puto saco y aparte pues estoy dando material extra pues para que podamos aprovechar guay el evento el evento te va a llevar a cierto punto y lo vas a aprovechar mucho más si tú ya partes de un punto base vale entonces eso punto base te lo te hago llegar a ese punto en a través de tres vídeos que tengo dentro del propio grupo de whatsapp del del evento vale entonces si no estás apuntado es mi biografía apuntas y existe el sábado si estás apuntado asegúrate de que en el grupo de whatsapp en la descripción hay tres vídeos son la hostia para prepararte para el evento y poder aprovecharlo más básicamente y luego hay un formulario que si rellenas este formulario es un google forms de toda la vida que si lo rellenas al final el objetivo de esto es yo conocerte más ver tus inquietudes tus problemas para poder incluirse en el evento y poder ayudarte más básicamente para eso te lleva un minuto rellenarlo eso sí ya estás apuntado y si lo rellenas pues te voy a dar una clase gratuita que tengo ahí grabada que es la hostia sobre jersey club que veo muy poca gente pues hablando de esto pero lo está petando este género y y bueno es una masterclass de la hostia es ultra práctica y aparte tres píldoras no de cuatro píldoras ninja para ir rompiendo obstáculos que a veces nos ponemos vale qué más quieres amigo qué más quieres hay que estar loco para apuntarse así que nada chicos chicas me voy a ir a comprar a hacer la compra ya sabéis quiero cierro directo si os ha servido de algo quiero que me lo pongáis en el replay sí o sí y hacerlo ya porque lo que se hace para mañana se deja para mañana nunca se hace y nada chicos si veo que hay interés y que ahí está y que realmente sirven estos directos sus motivos nos dan cañas molan y estas cosas no seguiré haciendo sino pues dedicaré mi tiempo a otra cosa vale un besito que vaya genial chao